Oh, el más bello amor, te dejo hoy un mar de sal Oh, lo siento Salima, déjame solo ahora Salima, 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 perdona-me Oh, el más bello amor, no te ofrezco el son Oh, querido amor, tú eres mi sueño, no llores mi niña Salima No puedo darte la luna que tú esperas Mañana yo partiré sin tus flores Oh, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad Oh, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad, me iré mi amor Oh, con mi soledad, me iré mi amor Oh, con mi soledad, me iré mi amor Oh, con mi soledad, por mi lady Doida de la luna que Medina Con esta canción, llévame siempre en tu corazón Lo sabes bien, te quiero, pero Yo soy a ver sin nido Yo soy a ver sin nido Te pido un último perdón Te pido un último perdón Con mi soledad 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 Con mi libertad Con mi soledad Con mi soledad Con mi soledad con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad, con mi soledad, por mi libertad, con mi soledad con mi soledad, con mi soledad, con mi soledad Así, navegando sin sabor, me perdí, con mi timón al pasar y luego te vi partir, que de vacío Venga, venga, con la mañana, venga, venga, el sonido del viento Me es de mi alma, veo al sol, por mi ventana, y sueño, sueño Que en la cara del amor, salí de nuevo Aquí, he terminado de llorar, los restos, y es lo amargo de ese amor Ahora, la paz volví, hoy, un solo volví Venga, venga, con la mañana, venga, venga, el soplo tibio de la brisa Calma mi pena, veo al sol, por mi ventana, y siento, siento En el ritmo de la vida, un canto nuevo Oh, qué dulce despertar Y, y renacen los colores Oh, qué dulce despertar En el mundo de nuevo Venga, 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 venga Venga, 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 con el sol Venga, 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 con el sol Oh, 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 oh Venga, venga, con la mañana, venga, venga, el soplo tibio de la brisa Calma mi pena Oh, 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 oh Oh, qué dulce, qué dulce Oh, qué dulce, qué dulce En el ritmo de la vida 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 Y subiendo Continuando Aunque tengas temor Sigues continuando Y cruzando Continuando Pues la vida siempre te dará Un camino único a ti Con tiempo verás Con tiempo verás Aunque tengas preguntas Sigues continuando Y buscando Continuando Aunque baje la sombra Sigues continuando Navegando Continuando Algunas veces Te jala un capitán Navegarás En tu soledad Así a tu tierra Así a tu tierra Aunque dañan La vida es un mar Y te jala un capitán La fortuna Sigues continuando Y la miseria Y cruzando Continuando 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 Aunque baje la sombra Los momentos Sigues continuando Navegando Continuando Continuando La vida A sumar Tan bravo Y llegaré Y llegaré Y llegaré Y llegaré Ay, este día Anduve sobre la tierra Ay, con el sol En el cielo claro Hola, misa, Nick Ay, el espíritu Camino Por fin Ay, sentí toda la tierra Caminando 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 No tienes mi casa Caminando Caminando No tienes mi casa Árboles Humus Ríos Y océanos Y océanos Viento Lluvia Animal Y volcanes Ciudades Mi soplo Todos Niños Y vibrando Al canto Misterioso De la onda Caminando 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 Veo el alma Caminando Caminando Tienes mi casa Caminando Caminando Veo el alma Caminando Caminando Tienes mi casa Hoy La humanidad Es un sueño triste Hoy La copa Está casi llena Hoy Siento venir Una inmensa ola Luminosa Y poderosa Una belleza Luminosa Invisible Invisible Pero fuente del corazón Fuente del corazón Fuente del corazón Caminando 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 Quiero vivir Sin enemigo Caminando 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 Peleza del alba, la tierra es mi casa 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 Peleza del alba Peleza del alba, la tierra es mi casa 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 Peleza del alba Peleza del life Peleza del moodle Aunque sientas dolor, sigues continuando, y subiendo, continuando, aunque tengas temor, sigues continuando, y cruzando, continuando, pues la vida siempre te dará, un camino único a ti, con tiempo verás, con tiempo verás. Aunque tengas preguntas, sigues continuando, y buscando, continuando, aunque bajes la sombra, sigues continuando, continuando, navegando, continuando, algunas veces, te ha dado un capitán, navegarás, en tu soledad, así a tu tierra, así a tu tierra, aunque dañen tus sueños, sigues continuando, y subiendo, continuando,